México, la nueva televisión digital en la meca de la música, nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti. Hola, qué tal amigos de Mexicanísima TV Radio Ciudad de México, transmitiéndoles en vivo y en directo de la bella ciudad de Bogotá, Colombia. Una vez más en los estudios de Mexicanísima TV, Fabio Montenegro, música 100% ranchera. Y bueno, saludémoslo en la tardecita de hoy. Fabio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, güey. Muy bien, excelentemente, gracias a mi Dios. Gracias por la invitación nuevamente acá al canal. Un tema con el que te sientas feliz, contento, allá en las astarimas, ¿cuál sería? Bueno, pues ahorita hay un tema muy reciente, hay para todo mi público hermoso que nos está siguiendo, hay bastante. Hay nuevo éxito, hace pocos meses lo estamos promocionando. Es cuestión de suerte, cuestión de suerte, tema de la música popular, tema de especho, que ha tenido muy buena acogida, gracias a Dios, en el público. Bueno, cuestión de suerte y es noticia así para todos ustedes aquí en Mexicanísima TV. ¡Vámonos! Que a uno lo quieran es una cuestión de suerte, uno se arriesga y se la cuesta. Juega por amor. En ese juego siempre se gana o se pierde, y de momento he sido yo el que perdió, se le acabó el amor, se ha ido para siempre. Pero no me voy a morir por eso, voy a brindar porque estoy vivo alzar mi frente, y que nadie se entere cuánto duele el corazón. Si no me quiere, si no me quiere habrá otra que me quiera, hay que ser fuerte aunque por dentro esté el dolor. En esta vida uno se cae y se levanta, no es el que ruega pierde, en cuestiones del amor. Por eso adiós a la tristeza y la nostalgia, solo me queda dar la vuelta y continuar, la indiferencia yo la pago con lo mismo. Voy a vivir mi vida, solo es cuestión de olvidar. Se le acabó el amor, se le acabó el amor, se ha ido para siempre, pero no me voy a morir por eso hoy. Voy a brindar porque estoy vivo alzar mi frente, y que nadie se entere cuánto duele el corazón. Si no me quiere habrá otra que me quiera, hay que ser fuerte aunque por dentro esté el dolor. En esta vida uno se cae y se levanta, el que mendiga pierde, en cuestiones del amor. Por eso adiós a la tristeza y la nostalgia, solo me queda dar la vuelta y continuar. La indiferencia yo la pago con lo mismo. Voy a vivir mi vida, solo es cuestión de olvidar. Uyuyuyuyuyuyuy, que tema espectacular, video espectacular, muy profesional. Bueno, Fabio, música popular en Colombia, música ranchera, ¿cuál de las dos pega más en Colombia? Bueno, realmente las dos van de la mano, ¿verdad? Lo que es la música ranchera y popular, digámoslo así, es un mismo género con algunos arreglos diferentes. Digamos lo que pienso yo, lo que distingue mucho la música popular, es digamos un aire colombiano que se le está dando a esta música, pero de igual manera es música ranchera. Y 100% mexicana, hombre. La música sale de México, le da la vuelta al mundo y fíjate, vuelve y llega y bueno, ahí va a llegar la música de Fabio Montenegro. ¿Dónde podemos conseguir a Fabio Montenegro para las contrataciones? Llamado especial para todas las personas que quieran tener allá en sus festejos a Fabio Montenegro, contrataciones, pues aquí la información. Claro que sí, güey, ahí me pueden contactar siempre al 314-341-9755, 314-341-9755, ese es mi número personal y WhatsApp, ahí yo les contesto siempre personalmente a todos mis contactos. Y pues ahí en las redes sociales, ahí en todas mis redes sociales, siempre tratamos de estar atendiendo todos nuestros seguidores al máximo. Lo que más podamos estar contestando en las redes sociales, ahí estamos siempre al tanto. Bueno, muchas gracias Fabio por haber asistido a esta entrevista, a esta cita, hombre sin falta. Y bueno, un saludo que quieras enviar a cualquier persona en el mundo, seguramente va a llegar. Bueno, un saludo cordial, bueno, eso es generalizado para todas las personas que me apoyan, que me apoyan, que les tengo un cariño muy grande, me han apoyado en este proyecto, saludo especial para el señor Milton, Antonio Gallo, que en estos momentos yo sé que va a estar muy pendiente de la entrevista y es una gran personalidad que ha estado siempre apoyándome en el transcurso de mi carrera. Bueno, muchas gracias Fabio nuevamente por haber asistido y bueno, otros temas que tengas ahí, como en el sartén, como están tibiecillos, ¿cómo es? Pues hay una producción nueva, de ahí surgió, de ahí surgió Cuestión de Suerte, hay otros temas que están pendientes, ya próximamente los vamos a estar subiendo y publicando. Bueno, ya estamos trabajando mucho en la parte audiovisual, que es muy importante, eso realmente es lo que definitivamente ahorita está vendiendo al público. Los videos es lo que más está vendiendo, entonces tenemos que primero trabajar una buena parte audiovisual para brindarle algo bonito al público. Bueno, muchas gracias Fabio Montenegro aquí en el estudio de Mexicanísima TV y bueno, una vez más se despide el güey de Jalisco, un saludo especial allá para todos mis cibernautas que ya suman 180 mil a mis oyentes, mis televidentes, pues hombre, abrazo especial y nos despedimos aquí con Fabio Montenegro. Fabio, hasta una próxima, muchas gracias, hasta entonces.